Estamos presentando un material que ha editado Educar y Canal Encuentro. Aquí me acompañan Rubén Taudía y Verónica Fiorito. Son cuatro DVDs que recogen micros sobre el tema Malvinas, programas especiales, nuestras producciones para los más chiquitos. Nosotros ahí tenemos un personaje de nuestro canal Paca Paca, que es un morochito argentino formoseño que se llama José Zamba. Y hace unos días lo mostramos en relación con el terrorismo de Estado y hoy lo mostramos en una producción en relación con Malvinas y la película Iluminados por el Fuego. O sea que un aporte más en este caso de Educar, de Canal Encuentro y del Ministerio de Educación en torno a la memoria de Malvinas, que para nosotros es absolutamente imprescindible y constitutiva de la identidad nacional y reiluminada en algún sentido con las acciones y la dirección política que le ha dado nuestra Presidenta de retomar la reivindicación o de volver a enfatizar esa reivindicación que arranca con la usurpación de 1833, que tiene una serie sucesiva de episodios en el cual la guerra es uno de ellos y que sigue del modo que siempre debió seguir, que es en los foros internacionales con la única arma que nosotros tenemos, que es la movilización de la gente, la cultura y la diplomacia. En el caso de Malvinas específicamente la recordación de que ese es un territorio que fue, es y será siendo argentino, que no es un cúmulo de peñascos inservibles, que la guerra no ha sido inservible, que allí hay 649 hermanos muertos y más de 300 suicidados en el continente, que son nuestros hermanos y que por ellos hay que seguir peleando y con un nuevo aditamento que está hoy circulando con más fuerza, hay intereses económicos allí, está la pesca, se nos está quitando la pesca de todos los argentinos, se nos está quitando el petróleo de todos los argentinos, o sea que no es sólo una cuestión que se estacione en la guerra y la conmemoración de esos 30 años, sino que es una reflexión para adelante. Hay recursos argentinos que están siendo usurpados por un imperialismo que ya a esta altura es absolutamente anacrónico. En lo personal yo nunca me olvido que he tenido alumnos que han ido a Malvinas, algunos de ellos volvió tartamudo, algunos de ellos volvieron bien, algunos se quedaron allá, entonces para nosotros, no sólo en lo personal, sino como educador, esta es una causa que siempre debe estar viva en la memoria de los argentinos, si nos dormimos una generación, si nos dormimos y no hacemos que esto esté revitalizado todos los días en la mesa familiar y en las escuelas, dentro de 15 años los chicos no se van a acordar de qué es y eso sería un crimen.